La Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la capital francesa que recibe 25.000 visitantes diarios en promedio, cerró sus accesos de manera indefinida por una huelga de sus agentes de seguridad, anunció la dirección del monumento. En un breve comunicado, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel, empresa pública que gestiona el monumento, reportó que el monumento no pudo abrir sus puertas esta mañana al público. La Torre Eiffel es el monumento con entrada de pago más visitado en el mundo y recibió 7 millones de turistas el año pasado. Notimex.